Hola, ¿cómo les va a todos? Hoy es 11 de enero del 2021, estamos en el día estrella 2, en el día de desafío, estrella, la mat, en el día de desafío de esta trecena de sanación. La mat, la estrella, es la energía de embellecer desde el arte, en un tono 2, en un tono de desafío, en un tono dual, donde las energías se polarizan. Es un día de muchos cuestionamientos, es un día donde vamos a tener que tomar decisiones. El 2 nos hace poner en decisiones y nos hace polarizar mucho. Podemos estar muy dramáticos, quejosos, quiquillosos, o podemos estar súper armónicos. La estrella es la energía de Venus, al igual que el mono. Mono y estrella, que son las energías que en esta trecena están en el tono 2, en el tono 5, están regidas por Venus. Y Venus es el planeta del amor en letras mayúsculas, de todo lo que tiene que ver con el arte, pero también tiene que ver con estar en alerta. ¿Cómo es el mudra de la estrella? Ponemos los dedos así, haciendo estos circulitos y los dedos así, como hicimos con la mano ayer, los ponemos de esta manera, pero los posicionamos a la altura de la cereja y los hacemos girar en círculo. Este es el mudra de la mat, de la mat, que es la estrella, y es la energía de Venus. Y también es la energía de la intensidad, es la energía de brillo. Hoy es un día excelente para todo lo que tenga que ver con el arte, también con la política. Excelente energía para dar servicios. Pero esta estrella, que está en el tono desafío, en el tono 2, va a traer complicaciones y retrasos en todo lo que sea traslados, en todos los tiempos. Puede ser que hoy haya cortes de camino, que haya dificultades, que haya contratiempos. Así que salgan con tiempo, salgan con tiempo de más para no amargarse. Ya sabiendo que estos 13 días que arrancaron el día 10 de enero iban a estar vigentes hasta el 22 de enero, como la energía de la estrella está en el tono desafío, en el tono dual, en el tono que se polariza mucho, nos puede traer retrasos y complicaciones. Así que para no amargarnos, para no enchincharnos, para no estar caracúlicos, lo mejor que podemos hacer es prevenir y salir con un poquito de tiempo. A conectar con la armonía, hacer meditaciones, también si queremos, podemos mantrear con Ganesha, con el OM, para entrar en esta energía armónica que nos trae la estrella un poco desafiándonos todos estos 13 días de la trecena de la mano, que es energía de sanación. Abrazarnos, apapacharnos, agarrarnos una carita al alma, a sanar. Ojo, hoy con las decisiones muy lentas, con pasar todo por un microscopio mental, por estar quejosos, quillosos, puede ser un día de gran aburrimiento y no nos podemos poner en nuestro resto. A armonizarse, les dejo un beso grande, nos encontramos mañana con la energía de la luna. Chau, chau.